Feria de turismo Feria de turismo, si Ahí en la cascada, detrás de la cascada El agua para este lado No, debajo del agua Debajo del lado Otra vez Palma gente, nos vamos Chau, chau, gracias Terriblemente Sacude a su corazón Tratos valientes Pronto pasarán el dolor Acá está el golpe Quédate, no sigas más Esto es muy grande Un sitio para estar Era mía, parecía tan feliz Mirando al hombre Para que de partir de aquí Llego en el medio A donde nos llegará El cielo o infierno Lo canto por su ayuda En su baile dentro Ordenes grandes Y hasta en sueño No verás Quédate, no es biraz Todas no andas La lanza ingestó el granito Dulce y morena conquistó sus gozos Soñó con vela para conquistar su amor Quiero en el medio, a donde llego y al cielo Voy a verlo, jugando por su lugar Gracias gente, gracias Chavo